¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Pedro Saborido y esto es Unísono, el programa donde toda la música del país va a tu casa. Así que mirá esto, mirá Unísono ahora. Empieza ahora. Este muchacho es como vos y quiere cantar de música ligera de soda estéreo. Y yo desperté queriendo soñar. ¿Qué si despertó y la sueño? Es su pelota, déjame echar las pelotas. Soy la estera de la puta que te parió. ¿Cómo se despertó y la sueño despertaste a soñar? Es imposible. No podés despertarte y soñar a mí va a ver. Es imposible. Es imposible. ¿Qué tendrá ese mestizo que vive sin un empleo? No alimentan ni lo visten. Yo trabajo, no le veo. ¿Qué tendrá ese mestizo? No hace nada, está tirado. Para mí, ¿qué hace mestizo? Lo subsidia el Estado. En Peter Capuzotto conmigo hicimos muchos personajes músicos porque nos gusta mucho la música. Creo que sí, hubiera sido músico. Soy algo músico malo, pero soy un músico al fin. Me parece la más hermosa y sublime de las artes. Y músicas y músicas, músicos y músicas me parecen realmente los trabajadores y los artistas más apasionantes y felices que puedan existir sobre la tierra. Algo está por pasar, algo está por venir. Rock y fútbol, la combinación perfecta. Tengo que hacer que una hinchada cante una canción mía. ¡Qué bueno! Ya están cantando una canción mía. ¡Triunfé! ¡Llegué a la cima! Bueno, buenísimo chicos. Ya lo están cantando en otras hinchadas. Ahora pensemos. Si en la cancha había 25.000 personas... ¡Haceme la cuenta, por favor! Ahí está. Esto, ¿sabés leer? Esto, esto es lo que me tienen que depositar en Zadig por los derechos de autor. O se creían que se les iba a dar gratis. Mirá cómo pasan los límites. Esto es rock and roll. No, no, no. ¿No es que vos estás estudiando en la facultad? Mirá lo que yo hago. Ahí va. ¡Ahí va! ¡Es rock and roll! ¡No, no, no! Pero vamos a molestar a la policía tocándole bocín. Es una idea delirado. Una banda de rock planea algo. Dale, dale. ¡Y mirá! ¡Vamos para adelante, entonces! Sí. Se estacionan con un auto en la puerta de una comisaría para molestar y provocar un escándalo. ¡Vamos a cenar, no! ¡Vamos a cenar, no! ¡Eh, policía! ¡No! ¡No vamos a salir! Gracias, muchachos. Evitaron la fuga de unos presos. ¿Cómo la fuga de unos presos? Ustedes sí, que son amigos de la policía. Y con esa cámara quedó todo registrado. No creo en el amor de ningún ser humano. Métete tu cariño en el culo. Métete tu cariño en el culo. El porsuigieco. El extraño caso de un hombre que estuvo casi 30 años viviendo debajo de un pilón de revistas pelo. Porcheto, porsuigieco. Luego de salir debajo de las revistas. Porcheto, porsuigieco. El porsuigieco es entregado a los científicos del CONICET para estudiarlo. Transpolación de fuegos efímeros. Manutención de ardores sabios. ¡Ah, sé! Como los oportunistas del conurbano. Proxistre, bastante idiota para manajear a ídolos argentinos. Ganaste muchos partidos en los Estados Unidos. Y el oro del deporte, es del gran país del norte. ¡Ginobili! ¡Ginobili! ¡Qué orgullo nos da gente en la NBA! ¡Ginobili! ¡Ginobili! ¡Sos el más carnívor del basquetbol! ¡Ginobili! ¡Delfina Hallway Stein! ¡I'm Reggie Lowry! ¡Sos el más carnívoro! ¡No! Sí, Roberto Kennedy, el cantante que canta como vos, ya tiene su nuevo trabajo. Roberto Kennedy, Gratis Pitchy, en un inglés de mierda. ¡Sos el más ángel! ¡Sos el más carnívoro! Como cantas vos Lo último que me dijiste Dame, dame Dame tu pangalaje Dame, dame Tú siempre, siempre enga, enga, enga Dame, dame Necesito de tu cuerpo que me enga, enga, enga No me aguento, dame El éxito es inmediato Y Nicolino Rocha y Los Pasteros Verdes Llegan a los primeros puestos con su tema Dame, dame, la zangalanga Y si amigos, como dijo Federico Nische Un gran compañero mío de la primaria Sin música la vida sería un error En estos instantes presentamos a los dos primeros grupos de la noche Desde el Chaltén, provincia de Santa Cruz Llegan Siete Venas Frondelmonte Y desde toda la provincia del Chaco Un gran grupo de artistas reunidos en Chaco Suena Bien Hola, nosotros somos Siete Venas Frondelmonte Del Chaltén, Santa Cruz, Patagonia, Argentina Estamos presentando nuestra canción De nuestro último disco Poder Estar Felices de compartirla con ustedes Y para seguirnos nos pueden encontrar en todas las redes sociales Y nuestra música está en todas las plataformas Saludos Saludos El Chaco Suena Bienes Frondelmonte Y nuestra música está en todas las redes sociales Y nuestra música está en todas las redes sociales Y nuestra música está en todas las redes sociales Y nuestra música está en todas las redes sociales Y nuestra música está en todas las redes sociales Y nuestra música está en todas las redes sociales Y nuestra música está en todas las redes sociales Y nuestra música está en todas las redes sociales Y nuestra música está en todas las redes sociales Y nuestra música está en todas las redes sociales Y nuestra música está en todas las redes sociales Siempre te encuentro Voy Ruta hacia el sur Voy, voy Por mi ruta hacia el sur Saliste, crujiste Al diablo escogiste La huella solentaria De la pensiana cerrada La vida equipsada Con duros Abuso La noche Se pica pa' que hace El tablero, desde la soledad Conmigo el mero movimiento De la conciencia pura Jena te haga olvidar al Recuerdo Evadiendo al tanque Sin enrosque La noche no tiene fin Evadiendo al tanque Me pone enroque Y conciencia Voy Ruta hacia el sur Voy, voy Por mi ruta hacia el sur Siempre te encuentro Voy Ruta hacia el sur Voy, voy Voy Por mi ruta hacia el sur Por mi ruta hacia el sur Se oye el canto Perfume a pampa gris Y en tu adentro Venga el campo Venga el campo Voy, por mi ruta hacia el sur, me verás volcar. Voy, ruta hacia el sur, siempre te encuentro. Voy, voy, por mi ruta hacia el sur, me verás volcar. Voy, voy, voy. Hola, soy Adriana Sergenti, Música de Resistencia Chaco. Y les quiero dejar un enorme saludo en nombre de todas las músicas y músicos que integramos El Chaco Suena Bien. Un proyecto que intenta potenciar la escena de la música chaqueña. Un enorme gracias al Instituto Nacional de la Música, a Unísono y a la TV Pública por permitirnos compartir esta versión hecha con todo nuestro corazón de esta preciosísima canción de Luis Gurevich y del queridísimo y admirado León Gieco. León Gieco Si un beso es uno más, esta boca a esperar Si una campana en un sueño, el silencio se durmió, el silencio se durmió Llaman y llaman las flores al sol Juegan y juegan todos los días al amor Si no me llamas, ¿cómo hacer a flor? Te iré olvidando, todos los días al amor Te iré olvidando, todos los días al amor Si otro árbol desnudo, el verano muere Si nadie le exige el viento, esta nube aquí paró Si un año más pasó, la vida es más corta Si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en voz Llaman y llaman las flores al sol Llaman y llaman las flores al sol Si no me llaman las flores al amor Si no me llamas, ¿cómo hace la flor? Me iré olvidando, todos los días al amor Me iré muriendo, todos los días al amor Llaman y llaman las flores al sol 1-0-5-6-1-8-2-1-1 Plane la glá onze flores al sol Se fabrica, ¡g excepto ya los rays alomnone criança! El solera al sol 1-0-5-2-0-7-2-1 En una situación donde es imposible realizar conciertos por la necesaria cuarentena, los trabajadores de la música son otro de los sectores más afectados. Por eso, desde el Instituto Nacional de la Música, iniciamos una campaña con el apoyo de más de 70 organizaciones de distintos ámbitos para que los medios de comunicación utilicen más música nacional e independiente y así contribuyan a mejorar los ingresos de nuestros artistas que no pueden presentarse en vivo. Infórmate en inamo.musica.ar Ya estamos de vuelta en unísono del programa del Instituto Nacional de Música y de la Televisión Pública. Haceme un favor, abríle un pedazo de tu cerebro a esta música, la música independiente de todo el país. No te vas a arrepentir, te lo digo yo. No sé cuál es mi valor, pero te lo digo. Y ahora una banda amiga, Marcelo y Conomidi. Nos ha pasado un Peter Capuzueto y sus videos. Desde la provincia de Buenos Aires, San Miguel, con Urbano Buenaerense. Llega, a mi juicio, una de las bandas que más me gustan de la Argentina. Uxu, uno por uno. Carlos Alonso, Héctor Ungarato, Ungarato. Mucha de Racing como yo lo pueden escuchar y disfrutar en este instante. Uno por uno. Hola, soy Carlos Alonso, del grupo Uno por Uno. Es un grupo independiente, autogestionado, que existe desde el año 1986. Pueden ver un poco nuestra historia, presentaciones en vivo, videoclip, en las redes. La formación actual de uno por uno. Digamos, es Andalto Tabrel en batería y electrónica. Héctor Ungarato en bajo y electrónica. Y yo, Carlos Alonso, en guitarra, voz y electrónica. Agradecemos esta iniciativa del INAMO y obviamente del programa, que permite difundir este tipo de propuestas independientes, que por ahí no tienen acceso a difusión masiva. Es una buena oportunidad para reflejar la cantidad de grupos que hay en todo el país y de gente que trabaja en forma independiente y autogestionada, que por ahí los grandes medios de difusión no tienen en cuenta. Y más teniendo en cuenta la situación que estamos atravesando. Es una buena oportunidad y es un apoyo para nosotros que puedan difundir nuestra música. Aprovecho para decir también que Uno por Uno apoya la ley de difusión. Y bueno, esta es una pequeña presentación. Vamos a ver ahora un video con distintas muestras de Uno por Uno en vivo, etc. Bueno, no salgan de casa y cuídense. Buena vida. ¡Gracias! 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 Todo me parece posible Todo me parece posible Todo me parece inútil Y todo me parece posible Y aquí estoy de nuevo Y aquí estoy de nuevo Dentro y salgo, salgo Dentro, dentro y salgo Y aquí estoy de nuevo Dentro y salgo, salgo y dentro Dentro y salgo 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 Hola, somos Brahmans de Tucumán Y están por ver nuestro último videoclip Grabado en vivo en febrero de este año Queremos agradecerle al INAMU y a la TV Pública por su apoyo Y esperamos que lo disfruten Saludos a todas y a todos los que están en casa Y fuerza Gracias a todos 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 Quanto más para llegar a vos Hey, quiero más hasta entrar en vos Dame más para llegar al sol Hey, me estás Puedo sentir tu calor y tu olor 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 ¡Gracias por ver! 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 bien ya este es el último bloque de unísono es un momento para cuidarse no nos olvidemos que aunque estemos solos y estamos con mucha gente más aunque esté sola en tu casa aunque vos esté solo en tu casa aunque tu familia esté sola no solamente estás con tu familia también estás con un montón de gente que está ahí trabajando afuera para que esto más o menos siga manteniéndose así que no nos contagiemos al pedo no seamos una molestia quedarte en casa si podés en la mejor ayuda quedarte en casa salva vidas de acuerdo hola soy león gieco y por haber dicho de usuario a la quiaca y haber tocado con don isaco abitbol junto con jacaré manso somos artistas del litoral y con esta canción les queremos decir cuidemos los bosques nativos basta de desmontes cuidemos el planeta se lo decimos jacaré yo león gieco y mercedes sosa hola soy jacaré manso músico de corrientes de la ciudad de santo tomé y hoy aquí vinimos a participar con león gieco en unísono para dejarles un mensaje a todos todas y todes viva el planeta y y y y y y y Como la luz, como la luz, eh, eh Voy a mirar, voy a mirar Como se ve, como se va, cham, cham El viejo día que vino desde el horizonte Como la luz, como la luz, eh, eh Voy a mirar, voy a mirar Como se ve, como se va, cham, cham El viejo día que vino desde el horizonte Ya se refleja el sol en el agua Y se prepara el té Una guaina de náhuatl Me pareció escuchar el sonido del viento Un rayo luz azul que me da movimiento Ya se prendió el motor del nuevo futuro Si todo sigue igual, el mundo enfermo explota No te quedes sentado Mudo duro, hay mucho por hacer Ya rodó la pelota Como la luz, como la luz, eh, eh Voy a mirar, voy a mirar Como se ve, como se va, cham, cham El viejo día que vino desde el horizonte Como la luz, como la luz, eh, eh Voy a mirar, voy a mirar, eh, eh, eh Como se ve, como se va, cham, cham El viejo día que vino desde el horizonte Ya, 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 oh Ya, 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 ya Que en tus ojos y en tus oídos y en tu corazón hallan cinco árboles Que en tu boca detalle de árboles tipo selva, así selva misionera amazónica Y que en tus manos hallan árboles Vos caminas y el ritmo que te quiere apurar Te puedes ir, no dejes nada alrededor Como la luz, como la luz Eh, eh, voy a mirar, voy a mirar Eh, 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 como se ve, como se va Jam, jam, el viejo día que vino desde el horizonte Como la luz, como la luz Eh, eh, voy a mirar, voy a mirar Eh, 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 como se ve, como se va Jam, jam, el viejo día que vino desde el horizonte Eh, 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 ya, 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 ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué más querés? Más no podés pedir Para finalizar amigos, a pesar de que muchos dicen lo contrario Más que asaltar un banco es mejor hacer música Bueno, soy Charlie García y apoyo la ley nacional de la música ¡Vamos todos! Hola amigos, ¿cómo están? Desde Córdoba, Lamona Jiménez Dice sí a la ley nacional de la música Le mando un beso de corazón ¡Chao! Dice por esa casa sola que se ve desde un avión Quizás la soledad no haya todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!